El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus intenciones de construir el muro fronterizo en la zona sur de su país ante la constante migración de personas que llegan a la nación estadounidense de manera ilegal. Por medio de Twitter, Trump retomó el tema y publicó, cada vez que escuche a un demócrata diciendo que usted puede tener una buena seguridad fronteriza sin un muro, escríbelos como solo otro político siguiendo la línea del partido. Es hora de que ahorremos miles de millones de dólares al año y tengamos, al mismo tiempo, mucha mayor seguridad y control. Anytime you hear a Democrat saying that you can have good border security without a wall, growing them off as just another politician following the party line. Time for us to save billions of dollars a year and have, at the same time, far greater safety and control. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, December 17, 2018 Este comentario de Trump surge tras la sugerencia de los demócratas de pedirle que considere tener una buena seguridad fronteriza sin la construcción del muro entre México y Estados Unidos. En días recientes, Trump declaró que México ya paga la construcción en la frontera, ya que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TMSC, representa ahorros importantes para el país. La semana pasada, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores SRE, afirmó que el muro fronterizo que promueve el presidente Donald Trump no será tema a tratar con el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Ebrard destacó que el muro es un tema de política interior estadounidense, del cual México no será parte. Trump ha impulsado la idea de construir el muro divisorio ante la masiva llegada de migrantes mexicanos y de diversos países de Centroamérica a Estados Unidos. Con información del Universal, Político y La Razón Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.